Hola Socraticos, Socrates el guitarrista por acá desde los estudios de Socrates Planet ubicados en el Área 51 Masha Shushen. Hoy día les traigo la grabación de la guitarra. Es la última parte en donde tengo que grabar guitarras. Voy a grabar la rítmica completa de la guitarra y el solo. Les voy a mostrar los micrófonos que voy a usar para hacer esta grabación. Vamos, ahí. Ok, los micrófonos, como ya de costumbre, voy a usar este micrófono que es el Rode NT1A que es un micrófono de condensador que me va a captar el audio, digamos, de la sala. Por decirlo de alguna forma, el ambiente que llaman. Entonces está ahí a una distancia de unos dos metros, un poco menos quizás, del amplificador. El segundo micrófono que voy a usar es el Beta 57A que está acá. Beta 57A. Y como este cabinet tiene cuatro parlantes, voy a micrófonear dos parlantes al menos. Y el SM57A que es un clásico de micrófono. Entonces voy a usar tres micrófonos, así que voy a tener tres pistas grabadas para este single. El amplificador que voy a usar, aquí voy a hacer un experimento. Voy a grabar con este amplificador, que es un Fender Bassman 135. Entonces, el experimento que voy a hacer es que yo estoy conectado acá y voy a conectar un pedalcito que más adelante le voy a hacer un review. El Oceans 11. El Oceans 11 es un Reverb. Y voy a usar este pedal como Reverb Plate. No, no Plate. Como Reverb Spring de resorte. Tiene una montonera de emulaciones. Bueno, en otro video yo les voy a explicar cómo funciona. Pero voy a usar este Reverb. Con este amplificador, porque este amplificador no tiene ningún efecto. Absolutamente ningún efecto. Pero después de eso voy a grabar otras tomas con este. Con el JC120. Y este sí tiene un Reverb. Tiene Reverb. Tiene una distorsión rasca. Tiene también vibrato, chorus y esas cosas. Pero voy a usar solamente el Reverb. Que es un Reverb de resorte. Y eso. La diferencia es que este amplificador es un amplificador a transistores. Y este amplificador es un amplificador a tubos. Entonces voy a sacar tomas de un amplificador. Y después voy a tocar de nuevo unas tomas del otro amplificador. Y voy a ver cuáles me gustan más. La parte del solo voy a utilizar... No, la parte del solo se la digo después. Bueno, esos dos micrófonos, como de costumbre, van acá. A la grabadora. Me pongo estos audífonos. Donde tengo una pista. Donde voy a ir escuchando el bajo y la batería. Que ya la grabé. Y eso sería todo. Acá tengo una ayuda a memoria. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Gracias. 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 grabarlas rítmicas, así que estoy listo con la guitarra rítmica, pero con ese amplificador. Entonces grabé con ese amplificador la guitarra rítmica. Ahora voy a hacer unas pruebas. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque voy a hacer unas pruebas para hacer el solo. En el solo voy a usar este, este Ocean's Eleven Reverber Electro-Armónica y voy a usar algún Overdrive, que no estoy seguro todavía de cuál voy a usar. Entonces voy a probar este, el Jackhammer en modo Overdrive, que es súper bueno. Después en algún momento les voy a hacer un demo sobre eso. Y voy a usar el Tube Screamer, el Tube Screamer. Entonces voy a probar entre esos dos Overdrive, y ahí voy a ver cuál me gusta más. Entonces ahora voy a probar los dos Overdrive, a ver cuál suena mejor, o cuál me gusta más en realidad. Y voy a ver en qué orden lo pongo, no tengo idea. Nunca he probado un Reverber antes o después del Overdrive. Así que voy a ver eso. Siempre. Ay, ya las pierdi, un poco. Si, chapter 1. ¡Baaa!! ui, cuáh... Cuáh... ¡Gracias! 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 Me voy a quedar con el Jackhammer ¡Gracias! Me voy a quedar con el Jackhammer finalmente aunque el Jackhammer es más difícil de configurarlo pero es más versátil mucho más versátil que el Tuyo Screamer Bien ya terminé la grabación del solo de guitarra y de la rítmica también lo hice con este amplificador este con el Fender Baseman y con ese cabinet y con los dos micrófonos ahora lo que voy a hacer es grabar con el otro amplificador que tengo acá que es el Roland JC120 así que es un amplificador súper limpio espero que responda súper bien sobre todo para este tema que necesito harto sonido limpio así que ahí lo estoy microfoneando y cuando tenga todo listo voy a empezar a grabar con ese la rítmica y el solo Bien amigos se me había olvidado para esta grabación voy a usar este Roland Jazz Chorus 120 y la gracia es que esta cosa tiene un reverb ahí se ve tiene reverb tiene una distorsión que es bien rasca y es un amplificador que suena súper limpio así que voy a ocupar el reverb del amplificador y esto va con cable solo un cable a mi guitarra voy a ocupar esta guitarra que es la misma que he estado ocupando en toda la grabación y eso es más o menos sigo con el mismo micrófono el Rode NT1A y los dos micrófonos SM57 y beta 57A así que ahora me tocaría probar los volúmenes en la grabadora así que vamos a probar como están los niveles de volumen y y la ecualización voy a ecualizar también si es que es necesario ecualizar y 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 ok amigos por fin termine las guitarras completas los solos de guitarra y las rítmicas de guitarra con los amplificadores con el Fender Baseman y con el Roland JC 120 y 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